Música Hola chicos, en el programa de hoy tenemos una miloja de salmón, queso de cabra y calabacín. Para este plato necesitamos unas lonchas de salmón ahumado, que podéis encontrar en cualquier sitio. Salmón ahumado, un trozo de queso de cabra, que es un queso bastante magro, a mi me gusta bastante porque acompaña muy bien con casi todo lo que le he hecho, las ensaladas, la plancha también está muy bueno, con las carnes, es un queso que es muy agradecido la verdad. Luego tenemos calabacín, rodajas de calabacín, como veis aquí, y vamos a darle un poco de aroma con unas hojitas de eneldo, que lo podéis encontrar también en cualquier frutería de cualquier gran almacén. Bueno, pues vamos a empezar. Para cocinar el calabacín, porque está crudo, tenemos que cocinarlo un poquito para que nos sea más agradable en la boca al morder, he encontrado en el supermercado estas bolsas de albal, que son para cocer verduras en el microondas, son estupendas, son unas bolsas con cierre zip, que son muy fáciles de usar y son baratas. Y nada, lo único es coger la bolsa y yo le voy a echar un poquito de aceite de oliva dentro de la bolsa para que coja ese gustillo de aceite de oliva, este gran ingrediente que tenemos aquí en España. Así que con un chorrito que echemos en la bolsa es suficiente. Dejamos que se escura por dentro y vamos a echar el calabacín en el interior. El calabacín no lo vamos a sazonar con sal porque la sal lo que hace es absorber el agua en los alimentos, entonces lo que no queremos es que se nos quede muy seco. Ya lo sazonaremos cuando lo saquemos del microondas, aparte el salmón ya es salado y no hace falta tampoco sazonarlo mucho. Así que los metemos todos los calabacines en la bolsa. Cerramos con nuestro maravilloso cierre zip. Y lo vamos a meter en el microondas durante 20 segundos, ¿vale? A potencia máxima. Bueno, pues ya tenemos aquí el calabacín. Como veis, si lo podríais tocar, se ha quedado blandito. Tampoco muy blando, queremos que nos quede al dente. Mis microondas han sido suficientes 20 segundos a potencia fuerte, pero todos los microondas no son iguales. Así que si veis que he pasado los 20 segundos, no se ha cocido lo suficiente, pues lo volvéis a dar unos 10 segundos más. Y así hasta que encontréis el punto deseado por vosotros. Pues nada, vamos a montar el plato. Tenemos nuestro calabacín, estupendo. Y ahora simplemente es, como el nombre indica, hacer hojas y hacer mil hojas. Pues mira, vamos a poner en el fondo una lámina de salmón. Luego vamos a poner unos trozos de queso de cabra. Vamos a poner dos. El queso de cabra también os digo, importante a la hora de cortarlo, porque es un queso muy blandito. Y para cortarlo bien, si mojáis el cuchillo con el que vais a cortarlo con agua caliente y seguidamente lo cortáis, se os va a cortar muy bien. Si lo cortáis con un cuchillo sacado del cajón, se os va a pegar al cuchillo y se os va a ser muy difícil. Así que mojarlo con agua caliente y cortaréis las láminas perfectas. Ahora cogemos el calabacín, ¿veis? Y vamos a poner otra lámina de calabacín. Ahora vamos a volver a poner salmón. Os he dicho antes que iba a sazonarlo, pero yo creo que no lo voy a sazonar, porque con la sal que tiene el salmón y la sal que tiene el queso, no es suficiente. Ponemos otras lonchas de salmón y ahora volvemos a poner otra lámina de queso. Otra lámina. Y veis, se van formando como hojas, como capas, por eso se llaman milhojas. Y vamos a terminar con otra capa de calabacín. Como veis es un plato muy fácil de hacer y seguro que os va a gustar a todos. Ponemos el calabacín. Y terminamos con otra capa de salmón. Pues ya lo tenemos. Y ahora, como os he dicho antes, vamos a terminar el plato con unas hojas de eneldo, que el eneldo le da muy bien al salmón. Yo voy a desmenuzar un poquito el salmón por encima, el salmón, perdón, eneldo por encima. Para que le dé un aroma especial. Pues nada, ya estáis el plato de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!